Vido por caminos, pero nosotros nunca lograríamos soñar. Hoy que celebramos nuestra Pascua, siento que es un día especial. Vivo como ayer la esperanza de que todos juntos aprendamos tu enseñar. Es más amargo si tu amigo lo traes. Recuerde que el pan será mi cuerpo. Recuerde que el vino que será, tendrá un seguro de mi sangre. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Te ve, así me recordarán. Uno ves de aquí. Lo ves hoy, si pienso que alguno de ustedes a mí me recordará. Mírense las caras, yo no valde nada. A mí no valorará. No vale carame, no vale carame. No vale carame, no vale carame. Si eso no es tu, o no, que a mí será uno de los dos. Bien, ya lo canciona a mí. Déjate de bajas. ¿Sabes qué hacer? ¿Por qué no lo haces? ¿Quieres que lo hagas? ¿Por qué te espera? Tus papeles, pero todo. ¡Eso no me importa! Yo que te miraba. Hoy no eres nada. No mientas, judas. ¿Quieres que se vaya y lo haga? Me sirve el tiempo y me ha metido la finalidad. ¡Tus admisiones! Al aire, al aire. Ahora tu discurso. No quiero sacerme. No queremos un partido. No queremos ahora pelear. Es la niña que nos enfrenta. Tal vez por un trago las podamos arreglar. Hoy que celebramos nuestra pascua. Siento que ha sido especial. Vivo como ayer la esperanza De que todos juntos atendamos tu señal. Un vero patético. Llegamos hasta aquí. Que se mueren nuestros planes. Y tú gracias a ti. Qué triste es que al llegar al fin Que tenga que entregar Como todo un criminal. Como un sucio animal. Falso mandarín. Un falso mandarín. Un falso mandarín. Un falso, 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 falso mandarín. Un falso, 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 fal ¡Suscríbete al canal!